y buenas que tal este es amigo group deadline reportándose para otro gameplay de deadline como ya saben solamente había tres misiones secundarias y ya las termine de grabar y subir bueno cuando yo suba este video ya los termine de subir voy a tratar de ir todo parejo como ven estoy bastante ocupado con los gameplays tengo quantum break tengo the witcher 3 tengo dalalai dayan dayan life tengo también este fallout 4 comisiones secundarias ahorita estoy pregaciendo misiones secundarias o preparándome para la secundaria porque ya mero sale el nuevo dlc fallout 4 entonces este ahí me van a ver si no es que ya la subí ahora ahora cuando buggy se meten a los juegos digo changos que pasa aquí a ver ahí está ahora sube ahí está nada mal vamos a continuar entonces a la misión principal primero hay que hacer esto habla crane informa el jefe de la torre se llama breken y no es el hombre que buscamos el principal sospechoso es una especie de cacique local que se hace llamar raíz está abasteciéndose de anticina y luego de sangre a cualquiera que quiera comprarlo llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos si no lo consigo tendrán que buscar otra solución recibido buen trabajo crane lo estás haciendo muy bien sigue con tu misión y danos tiempo para pensar y llama en cuanto consigas anticina wow ahora busca el suministro aéreo de la piscina y aún sube sube y dije ahí quede ahí quede pero no ahí estoy acordándome de algunos detallitos del juego que de hecho este soy y se me olvidan de algunas cosas pero rápido agarro esto por cierto para el mes de junio están preparados dos nuevos gameplays un juego que probablemente no conozcan pero que a mí me llamó la atención y que no podría decirles el nombre pero es el que quiero comprar después les paso el dato y este mighty 9 para final de este mes por fin va a salir pinche dichoso mighty 9 cállate cállate ya que tan rápido cojo mi arma vámonos ya ahorita mi arma está más potente adiós carajos yo mismo me confié cállate de hecho la quiero romper uy adiós de hecho la molotov es muy buena aquí yo la recomiendo en algunos casos porque realmente les termina haciendo el paro a veces las camionetas estas las abres y puede ser que tengan algo interesante o puede ser que no eso varía tres cuartas partes de los suministros aéreos caen en tu caldero así que si empiezas en esa zona tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes de nadie si 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 ya lo se ahora bien algo que yo a veces ah hijo algo que yo a veces hago pero que no recomiendo que hagan es pegarle yo a veces hago no carajo carajo me volví a equivocar iba a dar patada que era con el otro botón ni siquiera sé si apareció uno de esos pero tomen en cuenta que pueden correr con el riesgo de que te aparezca de los de los como alocados que yo los consideraría algo así como infectados especiales o al menos yo así los consideraría mmm si supuestamente son de segura pero no estoy interesado perfecto encuentra un refugio y espera nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado aquí ok quiero ver ok mapa tengo que ir primero con el mapa a ver toda esta zona supuestamente el único lugar seguro el que puedo ir es el que está aquí de este lado pues al parecer eso es todo y ahorita ya gasté dos molotov a lo menso entonces que estoy diciendo le puedes pegar al tanque y salir corriendo y solito explota el detalle el detalle precisamente es que atraes a ciertos zombies especiales entonces tienes que tomar en cuenta eso ahí está ya quería repararla de hecho si pueden consigan armas doradas porque las armas doradas son las que te permiten reparar continuamente tu arma y pues luego a veces se puede más chingón no me acuerdo como lo hacía ahí está les digo que tengo que estoy manejando tan varios gameplays que a veces se me olvida precisamente como este usar algunos juegos como que aquí me dice que aquí hay algo voy a tratar de ah y por aquí arriba de seguro hay algo deja déjale en paz ahí está seguro que solo una bueno entonces como les digo tengan mucho cuidado al explotar esos tanques porque te salen ahí está una caja parece intacta voy a ver que hay dentro no es buena señal uy ahí está y sube todo es aéreo a fuerzas todo es aéreo dios ¿dónde estás? claro que sí aquí no hay nada ¿has visto eso? sí lo he visto por desgracia han aterrizado en otro sitio pero estás cerca ve por las cajas antes de que alguien se sí ya lo sé y por las cajas antes de que sea demasiado tarde y tener mucho cuidado los zombies al parecer son bastante peligrosos o al menos son un poco más peligrosos que los demás la penalización por morir aquí es un poco más diferente que en el Dead Island lo cual me hace un estilo un poco más interesante pero al mismo tiempo un poco más castroso aquí la penalización por haber fallado la misión es perder puntos de experiencia que te ayuda a subir el nivel entonces consideren bien algunas de sus opciones y también aquí la molotov por lo general puede ser una buena aliada tuya ¿qué pasa si? dijo que no me enfrentara a ellos pero nunca dijo que no podía ¿qué? 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 ¡uy! ¿de qué? tus dos amigos ya se van a morir de hecho el fuego no se apaga hasta que mueran mira ve no te apretes a ellos y yo ¡aja! no hice misión de secundarios en vano no mames ¿en serio? pensé por un momento que iba a venir pensé por un momento que ahorita iba a venir de esos hay que tener mucho cuidado porque sentí por un momento que eran infectados especiales ¿qué? ¿qué? eso es todo lo que sabes hacer que es que te tengo miedo sube 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 ahí está sube uy uy si es cierto ya me acordé mira y ya está de hecho ya los maté así que en teoría deberían darme nada genial desperdicié dos molotov al pendejo bueno supongo que de algo me ha de servir tenían razón no debería habernos enfrentado si lo mato devoló un ping pong y sube sube ahí está vámonos de hecho podía hacer eso pero se me olvidó vámonos eso es que activar trampa pero no estoy interesado en activarla en estos momentos y oye este es cerca de mi refugio ahorita que lo pienso uy ni madre uff a su madre de hecho es mi primera noche así que es probable que esto esté preparado para algo peor de hecho básicamente me están preparando para eso parte del juego ¿dónde estás? ¿dónde estás? no veo nada agárrate ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo que serás tú no demasiada suerte diría yo demasiado fácil necesito de supervivencia ayúdame ¿dónde estarás? echen paja ¿dónde estarás? de hecho de hecho me lo están diciendo que regrese por lo mismo de que mientras más noche haya más posibilidades hay de que encuentre un enemigo no deseado uy entonces ¿qué hago? uy ya me hicieron una debilgatas ya empezó de chillona raro el momento de grabar ¿dónde estará? y yo estoy buscando aquí la medicina estoy buscando más bien la caja y no la encuentro de hecho si se dieron cuenta al parecer está vacía o sea me refiero el lugar completo como tal hola el lugar completo como tal estaba vacío porque ahorita acabo de encontrar un zombie pero no puede ser este o sí sí al parecer es este uy ahí está se me acercaron dos ahí está muérete uff quédate ahí perfecto ya encontré la caja así que hay que este ocuparnos con el suministro pero estoy seguro que se acerca algo feo ojalá y ahí va nuestro segundo jefe habla Crane a punto de coger un suministro de Anticina bien Crane tienes una nueva línea de operaciones fija tu atención en Rice escucha atentamente es muy probable que Rice sea nuestro hombre así que si encuentras un suministro de Anticina destruyelo ¿cómo? ¿por qué? podrás ganarte la confianza de Brecken puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice pero hay civiles que dependen de esto nuestro plan se centra en el interés general no lo olvides jade estoy en la zona de lanzamiento no hay Anticina nada ¡mierda! 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 bueno, vuelve y ten cuidado las pesadillas se han despertado no lo dejes que te mía ¡mierda! debe de haberme oído vamos vámonos 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 vamos a un lugar seguro ¿qué pasa? ¿por qué no puedo correr? ¿qué? debe de estar bromeando ¿por qué no puedo correr? se preocupa un poco vámonos 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 a ver estoy un poco preocupado ¿cuál es el lugar seguro? ok regresa a la torre tengo que regresar a la torre ¡oh! ¡ah! 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 caray ¡ah! ¡ja, ja, 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 ja! ¡ah! interesante Intenté defenderme pero aún así No pareciera ser suficiente Y lo peor de todo O al menos espérenme Voy a poner pausa Y como les estaba diciendo La primera vez me sacó de onda El tipo de zombies que había Entonces pues bueno Lo que me llamó la atención es que por alguna razón Dejó de correr O me dejó de fallar el botón de correr Pero ahorita no importa La ventaja es irnos por la parte de arriba Pero tomen en cuenta que ellos Te siguen a donde vayas Entonces Y me marca aquí con la luz ultravioleta Que hay enemigos ahí espiándome a lo lejos Obviamente La ventaja es que no conozco el escenario E ir así significaría Aventarme a lo menso Así que A ver si con eso logro que se mueran algunos Ahora Mi plan es Tengo que ir para allá A ver por donde estamos exactamente Y tenemos que ir hasta donde Hasta la torre Que está del otro lado Básicamente tendríamos que bajar Irnos en chingas Subiéndolos a lugares Y pues Buena suerte Básicamente Básicamente Eso es todo Correle 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 Los lugares altos siempre son necesarios Al parecer Ahorita Me puse un poco más serio Pero ya me vio uno A la verga ¿Por qué dejas de correr? A la verga Sube, 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 sube Perfecto ¿Por dónde me meto? Métete, métete, métete Hasta del otro lado A la madre Todos los puntos de agilidad Y potencia Obtenidos durante la noche Se doblan Si sobrevives a la noche Fuera de una zona segura Se te recompensará Con puntos de rango De supervivencia Si escapas A una persecución Durante la noche Se te recompensará Con puntos de agilidad Adicionales Ok No tengo puntos Tengo puntos de agilidad Pero Ahm Huida Cuando te Hayan aparatado Poder liberarte Más rápido De los mordedores Reduce la mitad El daño al caer Pese a todo Morirás Si te Ok Usas armas Los radices Rompe piernas Si pegas A un adversario Huida Mejor vamos a hacer La de huida Vaya Me llevó Un buen susto La verdad Yo estaba así De a la madre Vacío ¿Qué? Yo dije Santos cielos ¿Qué pasó aquí? Vamos entonces Madre Yo La verdad Perdón La verdad Me sacó mucho De onda Ahorita Y yo estaba A la madre Pero Es sobrevivido Ahora sé Cómo se sintió Brecken Durante la salida Nocturna No es precisamente Un paseo Tengo que ir A decirle Que no tengo Anticina Odio Tener que mentir Pero el Sai Lo hace Por el interés General Pues bueno Vamos a dejar Hasta aquí El gameplay Y les deseo Que tengas un excelente día Cuídense Y vamos a ver Qué es lo que nos espera Hasta la próxima